La salvaje caída del agua Suelo ir, como cada noche, cerca de la extensa valla metálica Los árboles fantasmales yacen bajo la luna Una ilusión óptica Las cámaras del viejo edificio, monitoreadas permanentemente Me persiguen, dondequiera que vaya, desde la tétrica atalaya Me siento como un personaje sospechoso en un mundo aparte Muchos sueños forjados de acero, quebrantados por capricho del destino Entré en barrena, desconcertado, confuso, roto Miro hacia atrás, los mejores y más especiales momentos a lo largo de mi vida Todo por delante, un autoengaño Si me recupero, un día, nunca será lo mismo La sonrisa se habrá perdido definitivamente bajo la sombra Una corriente electricizante de melodías esperanzadoras Recorrieron mi cuerpo Tan solo otro espejismo En el pasado las exprimió Las etapas de la libertad, que lástima Fueron quemadas una detrás de otra En el lugar en el que, poco a poco, se absorbió mi luz Cuya puerta se parecía a la entrada de una cárcel O la salida de un interminable garaje claustrofóbico Donde me llevé a sentir como un ratón en un laberinto O la salida de un interminable garaje claustrofóbico O la salida de un interminable garaje bloom Gracias por ver el video.